¡Ay, un mensaje! A ver, a ver, ¿quién es? ¡Ay, es Merlina! Veamos qué quiere. A ver, ¿qué? ¿Qué cuida a Zonday? ¡Ay, sí! ¡Quiero cuidar a Zonday! ¡Me encanta ese baby! ¡Claro que sí! ¡Puedes traerlo a las nueve! A esa hora ya los chicos están en la escuela. ¿Traes todas sus cositas, por favor? ¡Ay, qué bien! Tengo tanto tiempo sin ser niñera. ¿Cuándo fue la primera vez que fui niñera? ¿Ya hasta se me olvidó? ¡Mentira, no se me olvidó! Muy bien, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¡Ah, la merienda de los chicos! Ok, vamos a ver. En el bardo quiere fruta y agua. No le gusta tomar nada de jugos en la escuela. El Luna sí quiere juguito y frutas. Y bueno, Lunita, hoy tiene una pequeña reunión en clase, así que va a llevar algunos cupcakes que le hice y su juguito. Cuéntame cómo le preparan las loncheras en su casa para ir al cole. ¡Me encanta hacer esto por mis peques! ¿Con quién estás hablando, Ariluna? ¿Estás hablando solo otra vez? ¡No! ¿Cómo que estoy hablando solo otra vez? ¡Estoy hablando con los chicos! ¿Con quién? ¡Ay, nada! Estoy preparando las loncheras de los chicos para llevar a la escuela. ¡Oh, genial! ¿Y qué más? Bueno, estoy explicando por qué Evil Ardo lleva agua, Evil Luna lleva jugo y Lunita lleva cupcakes. ¿Cupcakes? ¿Qué dijiste? ¿Cupcakes? Eso sí lo escuchaste, ¿verdad? Por supuesto que te guardé uno. ¡Ay, por eso eres la mejor! ¿Tienes mucho trabajo hoy? ¡Ah, otro mensaje debe ser Merlina! A ver. ¡Oye, es Marian! A ver, ¿qué dice? ¡Quiere que cuide a... ¡Ay, quiere que cuide a Abigail! ¡Claro que sí! ¡Tráela a las nueve! ¿Cuidarás a Sunday y a Abigail? ¿Los dos en un mismo día? ¿Estás segura? Por supuesto, Evil. No me crees capaz. Tengo tres hijos. ¡Ah, pero hace mucho que no cuidas a bebés pequeños! ¿Y qué diferencia hay de los que tengo ahora, a los que son de ahora, a los que son de antes? No sé qué estoy diciendo, ¿por qué me entiendes? ¡Solo digo! ¡Solo digo! ¡Chicos, vamos a la escuela! ¡Ya es tarde! ¡Que te vaya súper bien! ¡Adiós! ¡Ay, gracias! ¡Ahora sí voy a tener un lindo día! ¡Ay, ya lo sé! Voy a preparar todo. ¡Qué bien! ¿Están tocando la puerta, princesita? Veamos quién es. ¡Ay, Merlina! ¡Qué bien! ¡Llegaste temprano! Ya no aguantaba más. Necesito hacer algunas cosas. Es onda y no me deja hacer absolutamente nada. ¡Ay, tan bonito! ¿O sea que ya te tienes que ir? Ah, sí, sí, sí. Toma. Ya me debo ir. Bueno, ya tú sabes cómo cuidar a los peques, así que adiós. Espera, ¿dónde están sus cosas? ¡Ay, pequeño Sonday! No sabía que venías hoy, pero bueno, vamos a divertirnos muchísimo. ¡Ay, princesa! ¡Ya basta! Ok, Sonday, te voy a dejar aquí un segundito. Voy a abrir la puerta. ¿Ah? ¡Ay! ¡Ya empezó a llorar! ¡Ay, ese Sonday se es consentido! ¿Quién es? ¡Hola, ya llegué! ¡Aquí está Abigail! ¡Se me hace tarde para el trabajo! ¡Me tengo que ir! Espera, ¿dónde está la pañalera? ¡Adiós, Adelina! ¡Tú puedes resolver todo! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Yo puedo resolver todo? ¡Hola, pequeñita! ¡Qué linda eres! ¡Ay, vete, princesa! Vamos a ir a ver qué es lo que pasa con Sonday que está llora, que llora, que llora. Sonday, ¿qué pasa? Aquí está Abby. Mira, Abby, aquí tengo un coche especial para ti que dejaron aquí de Sonday. ¿Te gusta? ¡Ay, le gusta! ¡Ay, muy bien! ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, peques. Aquí está un área de juego. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Muy bien, vamos a colocarte aquí en la cunita, Sonday. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¡No, no llores! ¡No, no, no! ¡Vente, vente! ¡Ay, tranquilo! Ok, este, ¿a dónde te coloco? ¿A dónde te coloco? ¡Ay, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡Evigail! ¡Evigail, no! ¡Tranquila, tranquila! ¿Qué? ¡Ay, Sonday! ¡No puede ser! ¡No, justo ahora! Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. ¡Calma, calma! Vamos a colocarte aquí. ¡Un momentito, ok! Y luego vamos a... Ok, tranquila, Abby. ¿Por qué no se calma? Ok, tranquila, tranquila. ¡No! ¡Estaba llorando ahora! ¡Ay, no llores, no llores! ¡Ay, creo que no recordaba que fuera tan agotador! ¡No puede ser! Ok, calma, calma. Ok. ¡Ay, qué hago, qué hago! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, Tete, para la pequeña debe de tener hambre! ¡Aquí tienes, Abby! ¡A ver, sí! ¡Ay, justo! ¡Ahora a ti! ¡Vamos a cambiarte, pequeñín! ¡Listo! ¡Mira qué tremendín eres! ¡Quieres demasiada atención! Ya entiendo por qué Merlina se está volviendo loca. Creo que tu papá te está consintiendo demasiado. Muy bien, vamos a dormirte. ¡Ay, pura risa! Muy bien, mientras Ari está tomando el tete, vamos a sentarnos aquí. ¿Quieres que te lea un cuento? Tengo muchos. Vamos a ver qué te puedo leer. ¿Qué puede ser? ¡Ay, ya sé, ya sé! Había una vez una isla de dragones. ¿No te gustan los dragones? ¡Ay, no le gustan los dragones! Ok, está bien. Está bien, Sunday. ¡Ay, no quiere dragones! ¿Qué es lo que quieres, ah, entonces? ¡Ay, por Dios, Abby! Muy bien, muy bien. Ok, cinco minutos después. ¡Ah, qué pasó, qué pasó! ¡Ah, por qué lloras, por qué lloras! ¿Quieres más tete, quieres más tete? Ok, ya vengo, ya vengo. Voy de la cocina. No, 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 no se levanten de ahí. Y creo que fue mi primer error de muchos. Dejé a los peques totalmente solos en una piscina de pelotas. Sunday comenzó a moverse como loco porque quería ya salirse. Y de repente el pobre peque se cayó y ha comenzado a llorar porque se había golpeado en la cabecita. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Aquí estoy, aquí estoy! Muy bien, aquí está el tete. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué sucedió, qué sucedió? ¿Qué hacías allí? Te golpeaste la cabecita, ¿verdad? ¡Ay, pobre! Vamos a sobarlo. Vente, vente. Vamos a colo... ¡Ay, qué hago, qué hago! ¡Ah, ya sé! Vamos a mezcerte un poquitín, un poquitín. Vamos a ver si se duerme. Duérmete, por favor, duérmete. ¡Ay, ya se durmió! Ok, ok. Tranquila, Abby. Abby, vas a despertar a Sunday. Ok, voy a colocarlo en la cama. Vamos a colocarlo en la cama grande para que no se despierte. Ok, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. ¡Ay, se despertó! Ok, quédate ahí, no te muevas. Abby, listo. Tranquila. Aquí tienes. ¡Ay, Dios mío! Esta niña, ¿cómo come? Ok, aquí estoy, Sunday. Ya me puedes ver. Ok, voy a sentarme. ¡Ah, no! ¿No puedo sentarme? Ok, me voy a sentar aquí. ¡Ay, Sunday! ¡Qué consentido eres! Muy bien, vamos a colocar a la pequeña Abby aquí. Muy bien, le encanta comer. ¡Ay, Dios! Muy bien. Vente, Sunday. Vamos a dormirte. A dormirte. Sé que tienes sueño, pequeñín. Ok, se durmió. Abby, no hagas absolutamente nada de ruido. Ok, ok. ¿Me entiendes, verdad? Todo lo que digo, espero que sí, pequeñita. ¡Ay, estoy agotadísima! Muy bien, vamos a colocar a Sunday en la cuna de Lunita. Vamos a ver. Aquí. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. A ver. ¡Ay, genial! Vamos a cerrar aquí. ¡Perfecto! No puedo hacer bucha. ¿Estás lista, Abby? Vente para acá. Muy bien. Ahora te toca a ti sacarte los gases y acostarte a dormir. Recuerdo que mis hijos dormían mucho. Muy bien. A dormir, a dormir. ¿Ah? ¿Qué quieres ver? No te rías. Tranquila, tranquila. Ay, vamos para allá. A ver. ¿Sonday sigue dormido? Muy bien. Vamos a llevarte para allá. Mira, los pajaritos están aquí. A dormir, a dormir. Ok. Sí, sí, sí. Ay, se está durmiendo. ¡Se está durmiendo! ¡Lo logré! Ok, voy a colocar a esta pequeñita por aquí. Ok, no puedo hacer nada, nada, nada de ruido. Nada. Vamos a caminar en silencio, chicos. Ay, creo que patí la mata. ¿Será que se despertaron? Creo que Abby sigue dormida. Y también son de ahí. ¡Oh! Casi. Ok, vamos a bajar. Ay, no. Se despertaron. Sonny, no llores. Vas a despertar a Abigail. Ay, muy tarde. Ya empezó a llorar. Ok, creo que esto es too much para mí. Vamos, tengo que hacer el almuerzo, chicos. Ay, ¿por qué no dejan de llorar? Estoy preocupándome ya. Vamos a ver cuánto tiempo ha pasado. ¿Solo 10 minutos? Ay, siento que ha pasado una súper eternidad. Chicos, ¿qué debería hacer? Abigail ya comió dos tetes. Sonny, no quiere comer. Solo quiere llorar. Ya le cambié el pañal. ¿Ahora qué debo hacer? Creo que olvidé cómo cuidar a un bebé pequeño. No puede ser. Ay, creo que ya sé. Ya sé qué voy a hacer. Muy bien, miren lo que tengo aquí. Vamos a dar a probar. Mmm, te gusta Abby, ¿verdad? Te gusta. Ok, vamos a hablar de probar ahora a Sunday. Toma un poquitín. Ay, mira, hasta quiere hablar. Agú, guú, 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 guú. Ay, por Dios. Muy bien, vamos a contarle una historia. Había una vez una jovencita que llegó a una casa con unos pequeños gemelos que se portaban muy mal. Y decidió ser la niñera por primera vez. Era su primer trabajo de esos pequeños demonios. Ah, te interesa esa historia, ¿verdad? Muy bien, entonces continúo. Y terminaron casados con una familia de tres. Ay, qué bonita historia, ¿verdad? ¿Ah? Oh, se durmieron. Se durmieron. Ay, no puede ser, no puede ser, no puedo hacer bulla. Tengo que quitar a Abby de aquí, pero si la cambio de lugar, entonces se va a despertar. Ay, ¿qué hago? Chicos, ¿qué creen que debería hacer? ¿Será que debería llevar a Abby arriba a la cama? ¿O me quedo aquí sentada con ella para que no se despierte? Ok, creo que me voy a quedar aquí sentada con ella. Ay, qué silencio. Ok, por fin se quedaron dormidos. Muy bien, ya llegamos, Lunita. ¿Dónde está mami? ¡Ari, Luna, ¿dónde estás? ¿Ah? Se quedó dormida. ¡No hagas así! ¡No hagas pocha, Lunita! Los bebés están durmiendo. Será mejor dejarlos ahí. ¡Bebé, papi, bebé! ¿Ah? Ah, ah, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no llores! ¡Zone! ¡Ay, también está usted! Chicos, ayúdame. Listo, ya, ya, ya. Muy bien, ya llegué. ¡Ah, genial, genial! ¡Y yo también! ¡Ay, muy bien! Aquí está tu baby. Cálmala, por favor. Y este llorón, aquí está. Toma. Se portó muy bien, ¿verdad? Sí, se portaron muy bien. Oye, ¿crees que mañana? No, mañana estoy ocupada. Ah, pero... No, mañana y pasado y la semana que viene y el mes que viene y todo el año. Ah, pero, pero... No, 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 no. ¡Adiós, adiós! Ah, muy bien, pero... No, adiós, adiós. Dije que adiós. Ah, mi coche, Ariluna. Ah, tienes razón, tienes razón. Aquí tienes. Muy bien, ya lo sé. No vendré más. ¡Ja! Está bien, Ariluna. Gracias. ¡Nos vemos luego! Sí, sí, ya saben dónde está la salida. Adiós. Ay, estoy agotada. Ariluna, ya se fueron, pero Lunita tiene hambre. Oh, Lunita, se quedó dormida tu mamá. Ah, mami, mami. Oh, ok. Creo que nos toca preparar la cena para nosotros. Los chicos están por llegar. ¡Vámonos! Estos saluditos son para Frenches. Charly Nava, María Bello, saluditos a Daniela Guevara, Rachel Leonardo, saluditos para Jennifer Cárdenas, Emily y para Haris Rodríguez. Recuerden dejar su like y suscribirse. ¡Shh! ¡Silencio! Ariluna se quedó dormida. ¡Vamos! Ariluna se quedó dormida. Ariluna se quedó dormida. Ariluna se quedó dormida.